Siento haberla hecho esperar. No se preocupe. ¿Qué ocurre? ¿Se ha dejado algún rincón esta mañana sin registrar? Vamos al salón, estaremos más cómodas. ¿Algo de beber? ¿Un café? No es una visita de cortesía, doña Pilar. Solo necesito hacerle unas preguntas. ¿Y la comodidad está reñida con esas preguntas? Pase por favor. ¿De verdad no le apetece un café? ¿Puedo hacer que le traigan otra cosa? ¿Un refresco? ¿Agua? No, no se preocupe. Ya le he dicho que estoy en visita oficial. Señora Fuentes, no existe una manera fácil para decir este tipo de cosas. Adelante querida, estoy curada de espanto. Su marido murió a causa de una sustancia introducida en el coñac que tomó aquella noche. Hemos encontrado también restos de ese veneno en la botella. Una botella a la que solamente tuvo acceso su familia. ¿Es una acusación o simplemente me está informando? No es necesario que se ponga usted a la defensiva, señora Fuentes. ¿Pero cómo me voy a poner? Se está diciendo que alguien de mi familia es sospechosa de asesinato. ¿Su marido tomaba coñac normalmente? Todas las noches antes de dormir tomaba una copa. Necesito saber si alguien más pudo entrar en la casa en las horas anteriores a la muerte de su marido. ¿De verdad no quiere un café? Señora Fuentes, dígame, ¿pudo entrar alguien en la casa? No tengo ni idea. No estoy todo el día vigilando la entrada de la casa. Para eso pago a una empresa de seguridad. Ya hemos pedido las copias del circuito interno de seguridad. Si alguien entró, daremos con él o con ella. Pues entonces está perdiendo el tiempo aquí. Igual que lo perdieron esta mañana revolviendo todo sin ningún tipo de respeto. ¿Dónde estuvo usted aquella noche? Perdona, no recuerdo tu nombre. Soy la jueza Márquez. Ah, los jueces también tenéis nombre de pila, ¿no? Miriam. Miriam. No voy a contestar a más preguntas sin un abogado delante. Y como sabes, en mi familia hay muchos. Y a todos les pagué yo misma los estudios. Gracias por su tiempo. Gracias. No me lo puedo creer todavía, ¿sabes? Sobre todo le echan falta cuando voy al club. Ver allí su sitio, su mesa. Ahora se sientan allí unos alemanes. Hay que joderse. Gracias, Pilar. ¿Y tú? ¿Le echas mucho en falta? Si te digo la verdad, no. Aún estando donde está, no deja de darme quebraderos de cabeza. ¿Y eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues soy una mosca que no para de dar vueltas alrededor de mi familia. Y creo que ya hemos sufrido lo nuestro como para seguir aguantando impertinencias. Miriam Márquez. ¿Te refieres a la jueza? Quisiera saber a quién me estoy enfrentando. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Con quién sale? ¿A qué restaurantes va? Incluso, ¿cuántas multas de tráfico tiene? Pilar, por favor, no me pidas que meta mis manos en aguas tan turbias. Es una jueza. Te lo estoy pidiendo por nuestra amistad, Luis. Por mí. Y Andrea, ¿cómo está tu mujer? Bien, gracias. Hace tiempo que no la veo. Por cierto, ¿todavía no sabe a dónde vas los jueves por la noche? De acuerdo, Pilar. Haré todo lo que pueda. Sabía que podía contar contigo.